Violencia entre pares, así lo califican en las instituciones educativas al acto de agresión de un estudiante contra otro. Según los padres de un alumno del Colegio Provincia de Cotopaxi, ubicado en la Cooperativa Unión de Banaderos del Guasmo Sur, un joven trató de ahorcar a su hijo y se quejan de la poca o casi nula acción de los profesores. No lo hago santo a mi hijo, mi hijo también inquieto. Como todo joven. Como todo joven. Pero ya llegó al extremo este niño que dice ser capacitado y de capacitación. Y que si es capacitado, entonces deben mandarlo a un colegio de capacitación. Si se lo habían matado a mi hijo, lo habían muerto. Así mismo fue con una muchachita de un colegio, que los amigos la habían asfixado, la habían matado y quedó frío. Y se quedó ahí. Y eso no, pues, mi hijo. Acudieron a la institución para conversar con la máxima autoridad, pero no conformes con eso, dijeron que expondrían el caso ante el distrito, cuyas instalaciones quedan justamente al lado del colegio. En primer lugar, que los profesores se hagan respetar. Porque él ha estado viendo lo que estaba pasando. Incluso cuando mi sobrino se desmayó la primera vez, el profesor le había dicho, ven, dale respiración boca a boca. Entonces, eso es burlarse. Si él es profesor, tiene que hacerse respetar y poner una orden. Entonces, ¿para qué están ahí? Si está respeto. Es lógico, pues. Si para eso son profesores. Para que ellos pongan la orden adentro en el grado. Que los profesores no hacen nada por controlar a los estudiantes y que estos pasan mucho tiempo sin hacer nada después de terminar el examen. Esas son las quejas de los padres. Esperan que el distrito tome correctivos para mejorar los controles. Cristian Arias, Noticiero 1.